En agosto se celebra a nivel mundial el mes del corazón, por eso desde Salud Funcionaria recordamos la importancia de tener una buena salud cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Chile y en el mundo y la población de mayor riesgo son aquellas personas mayores de 60 años, estando en segundo lugar las personas entre 30 y 69 años y en tercer lugar las personas que padecen de enfermedades crónicas, por eso tú no estás libre. El principal objetivo de este mes es prevenir y promover conductas saludables. Debes saber que dentro de los principales factores de riesgo están el sedentarismo, el sobrepeso y obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, hipertensión y diabetes. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu salud cardiovascular? Te dejamos algunos tips. Elimina factores de riesgo. Esto lo puedes hacer disminuyendo el consumo de alcohol, evitando el consumo de tabaco. Estos malos hábitos producen daño en tus vasos sanguíneos, propician la acumulación de grasa en las arterias, dando como resultado el aumento de la presión arterial y las arritmias cardíacas. Realiza actividad física. Esto mejora tu peso, disminuye el estrés, mejora tu calidad de vida, mejora los niveles de glucosa y disminuye la grasa en sangre, dando como resultado una disminución de la presión arterial y mejorando la eficiencia de tu corazón. Mantén una dieta saludable. Comienza por ajustar tus porciones. Consume frutas y verduras, alimentos con granos integrales y proteínas saludables y no olvides consumir de 6 a 8 vasos de agua al día. Además, disminuye el consumo de alimentos ricos en grasa, azúcares y sodio. Estos dos tips combinados, fuera de proporcionarte nutrientes esenciales para tu salud, te ayudarán a mantener un perfil lipídico saludable, disminuir tu presión arterial y protegerte contra el daño oxidativo. Asiste a chequeos preventivos. Es importante que al menos una vez al año asistas a un chequeo preventivo. Esto te permitirá una detección temprana de problemas de salud, evitando complicaciones futuras, aprender medidas preventivas y mantener controladas tus enfermedades preexistentes. No olvides seguir las indicaciones de tu médico. Y por último, recuerda que en el dispositivo de salud funcionaria cuentas con horas disponibles para realizarte tu examen médico preventivo. salud funcionaria siempre pendiente de tu salud y tu bienestar.